¡MÚSICA DE LA PEÑA DE CARAJO! 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 No, no, no. Un poquito acapella, así como para... A ver. A ver que nos detone el maestro. A ver. La solitaria se perdió entre las olas y el mar, así te soñé, sin esperarlo por fin te encontré. Sin esperarlo por ti te encontré. ¡Bravo! ¡Qué gracias! Así que no se enamora. Digo, ¿no? Muchísimas gracias chicos, se pasaron. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contentos, emocionadísimos. Y aquí nos vamos a tomar unas... Un pisco sauer. Claro que sí. Conocedor, acá el señor, conocedor. Una jalea, un lomo saltado, un cevichito, una papa de aguacayín, unos tallarines verdes, unos anticuchos. Los acompaño chicos. Vamos. Nos vamos a la pausa chicos, los acompaño. Vamos, 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 vamos. ¡Run with me!